El día de hoy vamos a trabajar en una de las pestañas más temidas dentro de DaVinci Resolve que es la pestaña de Fusion. Haremos el trabajo para esta toma de pantalla verde y luego la terminaremos en la pestaña de color de DaVinci Resolve. Lo primero que voy a hacer es tomar mi video y ponerlo en el Media Pool dentro de DaVinci Resolve. Voy a cambiar la versión de fotogramas y luego crearemos una línea del tiempo. Es una toma muy simple porque queremos hacer solo lo básico dentro de Fusion. Piensa en esto como tu primera práctica de pantalla verde. Así que haremos esto lo más fácil posible. Damos clic derecho en este clip y luego damos clic en Nueva composición de Fusion. Este es un clip de Fusion al que puedo ingresar dentro de Fusion y comenzar a modificarlo. Estos son los nodos. Piensa en los nodos como si fueran tareas. Esta tarea le indica a DaVinci que importe un determinado material, que es nuestro video. Y esta tarea le dice a DaVinci que irá a la pestaña de edición o a la pestaña de color. Si desconecto este nodo, lo que veré en la pestaña de edición es esto. Absolutamente nada. Entonces, cada vez que hago algo dentro de Fusion, necesito tener una entrada en el Media Out. Y todo lo que voy a hacer va a ser dentro de estas dos tareas principales. Ahora necesito un nodo o una tarea que elimine toda esta pantalla verde. Voy a presionar Shift Espacio y busco el 3D Keyer. Aquí está. Doy clic y doy clic en Agregar. Si no se conecta automáticamente, lo que puedes hacer es simplemente dar clic, arrastrar en el efecto y mientras tanto presionar Shift en el teclado y se va a colocar justo en medio. Aquí arriba tengo dos visores y puedo asignar este nodo a este visor solamente arrastrándolo hasta aquí y voy a arrastrar este hasta acá. En este momento se ven iguales, pero lo que quiero hacer es ingresar a mi Keyer, dar clic en el gotero y dar clic y arrastrar dentro de toda mi toma. Necesito seleccionar todo lo que es verde en esa toma. Y como puedes ver, ya casi está terminado. Si no se ve el inspector, puedes hacer clic aquí y va a aparecer. Das clic en el efecto y damos clic y arrastramos en The Spill hasta el valor de 1. Y como puedes ver, ya está solucionado. Si vamos a la pestaña de edición, veremos nuestro video con transparencia. Recuerda que la transparencia en Fusion es como un tablero de ajedrez y la transparencia dentro de la página de edición es completamente negro, igual que en la pestaña de color. Vamos a volver a la pestaña de Fusion y necesito un fondo. Entonces lo que voy a hacer es dar clic y arrastrar mi video al Media Pool. Doy clic y arrastro hacia el Flow y ahora necesito que esto esté detrás de este video. Tomamos la salida de lo que va a ser mi plano de arriba, damos clic, arrastramos y soltamos en la salida de lo que será mi fondo. Y ahora tengo un nodo de Merge que debe conectarse a la entrada del Media Out. Pero aquí hay un problema. La resolución de este video es la que dicta el resultado final. Entonces, esta composición en este momento está en 1920x1080, mientras que mi video original estaba en Ultra HD. Lo que necesito hacer es cambiar este clip. Doy clic en el clip y ahora que está seleccionado, doy Shift Espacio y busco el efecto de Resize. Y si no se conecta, simplemente arrastrarlo y suéltalo justo aquí. Lo que está haciendo esto es cambiar el tamaño y darle un nuevo tamaño a lo que ahora es 3840x2160, que es Ultra HD. Y ahora es el momento de terminarlo todo en la pestaña de color. Ahora, siempre me gusta agregar algunas anclas predeterminadas, seleccionar las curvas azules y darle un pequeño arrastre en las altas luces. Y hacer lo mismo por la parte de las sombras de los rojos. Voy a dar clic aquí y creo que es demasiado. Así que voy a agregar otra ancla aquí mismo. Y solo quiero tirar un poco lo suficiente para que esta textura quede solo un poco verde. Entonces, eso está perfecto. También puedo agregar un poco de viñeta, pero lo que no quiero hacer es lo mismo de siempre. Es decir, no quiero hacer esto. Porque si hago esto, mi personaje principal quedará ensombrecido por la viñeta. Y no quiero eso. Quiero que la viñeta actúe a favor de mi personaje, no en su contra. Entonces, lo que puedo hacer es hacer esto y ahora mi personaje no se ve ensombrecido por esta viñeta. Entonces, esto es demasiado. Voy a aumentar un poco la exposición. Este es el antes y este es el después. Y luce excelente. Quizá también pueda arrastrar un poquito más el degradado. Entonces, está perfecto. Ahora que me doy cuenta de que esta toma necesita un poco más de desenfoque en el fondo. Eso no es un problema porque seguimos dentro de DaVinci Resolve y vamos simplemente a regresar a la pestaña de Fusion. Selecciono el nodo de Resize. Agrego este efecto que es el Blur. Y doy click y arrastro aquí. Y sí, esto es demasiado. Solo necesito un poco. Así es que este es el antes y este es el después. Eso es suficiente para mí. Vuelvo a la pestaña de color. Todo está perfectamente bien aquí. Y solamente como un último paso voy a agregar otro nodo. Voy a mis curvas. Selecciono solamente Luma. Agrego las anclas predeterminadas. Y le agrego un pequeño talón en las áreas oscuras. Lo suficiente para tener este efecto deslavado que a veces me gusta. Y sí, este es el antes. Este es el después. Esta es nuestra escena original. Y este ya con todo lo de Fusion y toda la parte de color. Como puedes ver no es tan complicado siempre y cuando ya conozca las herramientas que hay dentro de Fusion. Eso significa que solo tienes que practicar una y otra vez y ver un montón de tutoriales para ser honesto. Pero bueno, ahí es donde está la diversión. Déjame saber en los comentarios qué tipo de herramientas quieres ver dentro de Fusion, dentro de DaVinci Resolve, en la pestaña de color, en la pestaña de edición. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y este clip es de Artgrid.io. No patrocinan este video, pero puedes encontrar un enlace de afiliado aquí en la descripción de este video. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.